Hola amigos de Apple. En muchas ocasiones ponemos a cargar nuestro iPhone en una dependencia de nuestra casa y luego tenemos que marcharnos a otra habitación. De vez en cuando tenemos que ir a ver si ya ha terminado la carga completa de la batería. Con este vídeo voy a enseñaros lo que tenemos que hacer para que nos llegue una notificación a nuestro Apple Watch indicando que la batería ya está completamente cargada. Antes de comenzar quiero aclararos que las notificaciones no te llegan a tu Apple Watch si el iPhone no se encuentra bloqueado o en reposo. Bien, vamos a ver sin más dilación lo que tenemos que hacer en nuestro iPhone para que nos llegue a nuestro Apple Watch una notificación indicando que la batería del iPhone ya está cargada. Nos vamos a la aplicación de atajos. Pulsamos en automatización. Aquí nos sale en la en esta pantalla todas las automatizaciones que tenemos programadas. Yo aquí por ejemplo tengo programada una automatización para que cuando el nivel de la batería llegue al 10% me notifique al Apple Watch de que ponga a recargar el iPhone. Si queremos eliminar esta automatización lo único que tenemos que hacer es pulsar, mantener pulsado sobre ella y deslizar hacia la izquierda hasta que desaparezca. Yo como no la voy a eliminar pues la dejo, no lo llevo hasta hasta el final de la pantalla. Si lo que queremos es editarla pues pulsamos sobre ella y aquí ves cuando el nivel de la batería es el 10% pulsamos sobre él y podemos cambiar por ejemplo ponerle al 15% o ponerle otro. Yo lo voy a dejar en el 10% como estaba. Le damos atrás, si queremos modificar el texto, aquí tenemos el texto que sale, tienes que poner a cargar el iPhone, puedes poner el que quiera y borrar este y poner el que tú quieras. Le damos atrás y después de haber hecho las modificaciones correspondiente pulsamos OK y ya está. Ahora ya lo que vamos a hacer es crear una nueva automatización. Para ello pulsamos en el signo más que está a la derecha en la parte superior derecha de la pantalla. Crear automatización personal. Bajamos hasta que encontremos nivel de batería. En esta barra. En esta barra la deslizamos hacia la derecha hasta llegar al 100%. Pulsamos en siguiente. Añadir acción. Aquí te creamos mostrar notificación que sale aquí. Pulsamos en ella. Aquí modificamos el texto que hay y ponemos por ejemplo la batería. La batería del iPhone está completamente cargada. Le damos a siguiente. Aquí es muy importante desactivar solicitar información ya que si la dejamos activada antes de mandar la notificación nos piden el teléfono que si confirmamos la notificación y entonces eso no tiene sentido. Entonces la desactivamos. No solicitar. Pulsamos OK. Y ya está. Ya está creada la notificación. Cuando la pongamos a cargar nuestro iPhone y el nivel de batería llegue al 100% nos notificará en el Apple Watch de que la batería está completamente cargada. Estas serían las notificaciones que te llegarían al Apple Watch. Esta indicándote que pongas a cargar el iPhone. Y esta otra indicando que ya ha finalizado la recarga del iPhone. En mi próximo vídeo veremos cómo programar una automatización para que puedas solicitar desde el Apple Watch el nivel de la batería del iPhone. Espero que te haya servido de utilidad este vídeo. Si ha sido así te agradecería que pulsaras el me gusta, hicieras algún comentario sobre el mismo y si ya te suscribieras a este canal sería el no va más. Adiós. 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 Adiós.